Noticia que me llamó la atención importante en Perú, Guzmán, se inscribió el partido morado de Guzmán. Ahora, yo me pregunto, ¿quién está detrás de todo este proceso de inscripción? Porque Guzmán ha conseguido, pues, dos millones y medio y pico de firmas, de las cuales depuradas le han quedado 700 mil. Enchele pluma y papel, cada firma te sale como a entre dos y tres dólares, ¿cómo ha financiado eso? Dice él que solamente le ha costado todo el proceso un millón de soles, 300 mil dólares, un esfuerzo de casi tres años con cerca de 2.700 voluntarios. No hay voluntarios, porque a los voluntarios les tienes que dar movilidad, les tienes que dar viáticos, les tienes que facilitar cuadernos, no sé, refrigerio. Eso cuesta dinero, los rojos no han podido, Verónica Mendoza no ha podido inscribirse. Guzmán dice que tiene 104 comités y 10.700 militantes. ¿Militantes de qué? Si es un partido que no tiene ideología, es un partido caudista. ¿Cómo hacen militantes para el partido morado? Raro, ¿no? Me imagino que, ¿cuántos tendrá el APRA hoy en día? Pues el APRA va a tener una cifra importante, pero en general los partidos políticos no tienen ni comités, ni militantes, ni nada. Están muy debilitados. Entonces, sería interesante indagar más quién financió esto y qué tanto es de verdad que Guzmán tiene tantos comités. Bueno, comités hoy en día, pues, es tener una puerta de garaje y colgarle ahí el cartel del partido. Tampoco es tan tremendo, pero es tener gente ahí, ¿no? Y 10.700 militantes, que 40 personas son las que han aportado un millón de soles, que solamente con un millón de soles ha podido inscribirse. Inscribirse hoy en día es una tarea titánica. Ya le digo, Lourdes, Verónica Mendoza no pudo. No pudo, a pesar de que los rojeríos, los rojos tienen más camiseta y ellos están más organizaditos y hay más aparatos, ¿no? Detrás de ellos, el viejo aparato de Patria Roja, etcétera, no han podido ellos conseguir las firmas. Entonces, no, no, no puedo. Si ha habido aportes, etcétera, le han dado dinero a mí, no me parece nada malo. Yo sí creo que debe haber aportes privados en las campañas, pero no me creo cuentos, ¿no?